Ella te lo daba y no te cobraba Pero salieron los que dinero daban Tanto y tanto a ella la patrocinaba Y ellas no pedían mientras lo prestaban Y pum, bebiendo se fue a encontrar un babú Pero es que en la tentación ahora le hizo buh Y ahora esclavo pero hay que decir que Ahora el polvo cambió, hoy cobra ella Varo y abre las piernas Gracias a ese vato que la platea Ahora tú la quieres y ahora cobra ella Ahora el polvo cambió, hoy cobra ella Varo y abre las piernas Gracias a ese vato que la platea Ahora tú le pides y ahora cobra ella Ya vio, ya vio que está ganando Que ese barro le puede seguir tirando Mientras yo ya no estaba tocando Ahora le está cobrando, ya no le está amagando Y todo el que ayer, que no le falle Con un chantaje seguro ya no calle Se pone linda y se va a tirar el viaje De la aerolínea seguro nunca bájese Ahora el polvo cambió, hoy cobra ella Varo y abre las piernas Gracias a ese vato que la platea Ahora tú la quieres y ahora cobra ella Ahora el polvo cambió, hoy cobra ella Varo y abre las piernas Gracias a ese vato que la platea Ahora tú le pides y ahora cobra ella Ahora el polvo cambió, ya no pide prestado Ahora está loca, está haciendo el centavo Metió más números porque cada quince al llamar Más ropa se compra nada más Bloqueó mi número Y también ya nunca más me habló Otro tipo le cooperó Le dijeron de mansión y dijo Ella te lo daba y no te cobraban Pero salieron los que el dinero daban Tanto y tanto a ellas las patrocinaban Y ellas no pedían mientras lo prestaban Y pum, bebiéndose fue a encontrar un papu Pero es que la tentación ahora le hizo boom Y ahora esclavo pero hay que decir que Ahora el polvo cambió, hoy cobra ella Varo y abre las piernas Gracias a ese vato que la platea Ahora tú la quieres y ahora cobra ella Ahora el polvo cambió, hoy cobra ella Varo y abre las piernas Gracias a ese vato que la platea Ahora tú le pides y ahora cobra ella Dímelo Ipsa Ya, 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 ya Gracias.